voy a compartirles ahora un vídeo de cómo utilizar las fichas que ya están guardadas que ya son públicas en esta plataforma por ejemplo buscamos una comprensión lectora nos aparecen estas buscamos la que nosotros consideremos adecuada por ejemplo voy a utilizar esta y ya está reviso si cumple con las expectativas y yo necesito le doy clic que yo la use puedo traducirlo al español esto si no está traducido ahí está usar la hoja de trabajo editar mi copia si quiero hacer algunos cambios porque como es pública puedo hacer los cambios que yo considere necesarios por ejemplo el color de la letra y puedo cambiar el tipo de letra ahí está yo creo que ese color está bien le doy guardar si quiero agregar otra pregunta quiero agregar otra actividad lo puedo hacer en dado caso que no me voy a esta pestaña que dice revisar que se está revisando revisó ahora asignó a los alumnos porque desde este momento ya es mi ficha aunque yo no lo haya elaborado lo generamos público creamos la tarea y le ponemos comprensión lectora copiamos el enlace y a partir de este momento ya podemos enviársela a nuestros alumnos vamos a nuestro tablero y ya la tenemos acá y vean que aparece con nuestro nombre quiere decir que en todas las hojas que nosotros podamos encontrar podemos usarlas editarlas y asignarlas a nuestros alumnos